Nos trasladamos ahora directamente hasta el oriente del país donde los vecinos están impactados porque tendido exactamente en la calle en el barrio La Democracia del departamento de Jutiapa quedó el cadáver de Merlín Sandoval de 20 años de edad luego de que sujetos desconocidos le acertaran varios disparos. Los vecinos del lugar alertaron al cuerpo de socorro al escuchar las detonaciones de armas de fuego. Al llegar los elementos contataron que la joven mujer ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Nacional Civil rastrearon el área en búsqueda de indicios que pudieran ayudar a dar con los responsables pero fue en vano en tanto los fiscales del Ministerio Público iniciaron con la línea de investigación. Hasta el momento no se maneja ninguna hipótesis sobre el hecho debido a que ella era una estudiante y era una niña que trabajaba en su casa.